Saludos para el futuro, Pallerdón, de la bonita festividad del honor, Ruterario Pucaná, Miguel Amaro, Rihuela y familia. Atención a la mejor, disculpas, me hace una pauta. Pauta, pausa, por favor, por que pasen la costura, y la familia inglese con su familia. Gracias, Juan, vamos a ver, sonidos, pero mira la patrita, que está en la parte delante. Pasando con un poquito delazgo, ¡A la familia Xismana Porras! ¡A la familia Xismana Porras! ¡A la familia y Lite! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!